Moviendo los dedos, no, lo que yo por ejemplo, a ver si me sale, a ver, conejo, ya pues, ya, a todos nos salen conejos, no, a este les salen monitos, el señor toca castañuelas con los dedos, pero diferente al conejo que ustedes acaban de escuchar, a ver, que más, no, te, aguante, le voy a sacar la música poco a poco, va a sacar la música poco a poco, sacala poco a poco, que no se rían porque es muy nervioso, y toda su familia muertezcan. Dime una cosa, el único sitio que te salen con él, a ver, toca, canta, ellos han venido espontáneos, quieren cantar. Voy a dedicar una canción, todavía vas a dedicar, que lleva un título, me he resignado. ¿Cómo se llama? Me he resignado. Me he resignado. ¿Por qué te he resignado, Cholo? ¿Ya no quieres saber nada conmigo? No, es que... Sé franco, ¿has peleado con tu novia? No, no tengo novia. Sí, estoy solo, sí. ¿Has tenido? No, no, no tuve. ¿Estás invicto? ¿Nunca has tenido novia, Cholo? No, no, no tuve, ¿por qué? No, no tuve. ¿Nunca has besado a una mujer? Dime la verdad. Por favor. ¿Nunca has besado a una mujer? No, 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 no. ¿No has tenido enamorada, por favor, pues? Ni nunca has besado a una mujer. ¿Qué edad tiene, papito? A una mujer sí, yo sabía que a mi mamá, ¿no? En el día de la madre, en el día de la madre le besaba un beso. No, no, ¿de quién no ha besado? No seas vivo, pues. Ya hasta te vas a ir a una hembrita que te haya llevado al cine en última fila y te haya llevado el chupete con ella. No, no, no te voy a buscar. ¿No sabes lo que es eso? No, es que nunca, nunca te voy a dejar así de... Ase se necesita dinero. ¿Nunca te vas a dejar así? ¿Dinero para besar? No, pero para dejar así... La agarras, la agarras así... Empiezas a besarle y a morderle aquí los aretitos. ¿Lo sabes, señor? Es muy rico, hermano. Vamos ya. ¿Quién quiere ganarte 30 millones de índices? No, es que de repente vas a decirme, Fernando, tú. Esto lo dejo a la libertad. ¿Tú eres casada? Sí. Ah, no. No. ¡Soltera! ¿Soltera? No puede ir. Ya, ya, ya está ahí. Señoras, señores, aquí no obligo a nadie. Aquí no presionamos, Cholo. Después me vas a decir qué ha sentido, ¿ya? Tranquilos. Ella viene por propia voluntad y 30 millones que le regala. Anillos, cofa. ¿Necesita los 30 millones? Sí. ¿Por 30 millones tú besas una malagua? Cholo. Comience a besarle usted acá a la perita. Siente un beso. Mucho silencio. Por favor. Por favor. Piensen, ¿qué edad tienes? 23 años. 23 años y no ha besado nunca. ¿Se dan cuenta de lo que le podría ocurrir? Si me cae muerto el Cholo, ¿y qué hago yo acá? Claro que ahora viene Medino, ¿no? Dale un besito acá. Tú no te muevas. Venga acá. Dale un besito acá. ¿Cómo va a besar? ¿Cómo va a besar? ¿Cómo va a besar? Está bien, ¿no? Está bien, pues. Ahora, Cholo, ven para acá. Acá, este lado de acá. Dame. Mira, mira el Cholo, amigo. Ya está agarrando. Ya. Ya metió la mano. Cholo, acá. Por favor. Vamos, Cholo. Vas a ver que a las nueve tienen un hijo. Venga acá. Entonces, ¿quiere trabajar o no? Ya. No vaya a querer la gente que te estoy obligando. Otro besito, Cholo, acá. Ahora, Cholo, la vas a morder acá. Cholo, ¿quién te va a morder? ¿Cómo vas a matar? Cholo, ¿qué es? Me dolió. Abre, ¿cuál es? ¿Qué? Ay, no, que me mordió fuerte. ¿Te dolió? Si me sientan en el vino. Cholo, ¿qué sentiste con esta última mordida? Me asustí, ¿no? Porque ya. ¿Ya? ¿Ya le está? ¿Ya le está entrando la vaina, Cholo? Cholo, ¿ya está entrando en la vaina? ¿El calor? ¿Sí? ¿Se sigue usted aventando o no? Sí. ¡Ya! La naricita, la naricita, mordiéndosela poquito. ¿Qué hagas que te amó? Si no, no. Un mordincito suavecito. Cholo, ¿qué sentiste? Mi emoción. ¿Ah? Mi emoción cuando le sentí. Ya está. ¿Usted quiere decir con ella, ahora mismo? Sí, ¿por qué no? ¡Ya está! ¡Ah, Cholo! Cholo, de aquí te voy a invitar un ceviche de marisco. ¡Feliz! Bueno, primero, ya te has ganado los 30 millones porque si la ves... Si te ves en la boca me van a criticar mañana a los diarios, no quiero, ¿no es cierto? Cholo, ¿quieres en la boca o no? Habla fuerte. ¡Ah, sí! ¡Cierra los ojos, Cholo, bien cerrado! Te vas a dar un beso rico, ¿ya? ¡Feliz! Ya, ¡Ves! Ya, ves, ves, ves. ¡Feliz! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy arriba, se ha crecido. Y esto, si no existe. A ver, canta Cholo. De repente canta lindo. A ver... Silencio. ¿De dónde eres, Cholo? De Puno. Ya. Me he resignado a olvidarte, me he resignado a perderte Porque nuestro amor es imposible, es mejor que todo se acabe De nada vale de haberte amado, si nunca has visto comprenderme Gracias por haber entretenido al público, señoras, señores, marido y mujer